Hola, ¿qué tal? Soy Genoveva Flores, historiadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Este video va a tratar sobre el corporativismo, que es una pieza fundamental del sistema político mexicano. Todas las revoluciones, cuando terminan, tienen tres retos. Desarmarse, organizar las masas que participaron en la revuelta y crear instituciones. En el caso de la Revolución Mexicana, el grupo que retiene el poder es el Grupo Sonora, pero quien organiza las masas es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas había sido candidato a la presidencia por el caudillo militar Plutarco Elías Calles, como sus antecesores. Pero, a diferencia de ellos, él sí pudo gobernar sin compartir el poder. Los obreros aparecen en la Revolución Mexicana en 1912, sobre todo en los enclaves industriales, y su ideología era el anarquismo. Para cuando los encontramos con Álvaro Obregón y con Plutarco Elías Calles, ya han conformado la CROM, que es una poderosa central obrera que incluso obtiene puestos en el gabinete. Así que, cuando empieza el cardenismo, Lázaro Cárdenas necesitaba una base obrera diferente y organiza la CTM. Su reparto agrario permite formalizar la CNC y, en las ciudades, la CNOP. ¿Por qué va a ser importante esta organización de masas? Es la política central del cardenismo y le permite dos cosas fundamentales. Uno, expulsar a Plutarco Elías Calles. Y dos, nacionalizar el petróleo. La idea de Lázaro Cárdenas era que la combatividad de estas centrales permitiera presionar a patrones y a funcionarios de su propio régimen para mejorar las condiciones de las clases menos favorecidas. Todo esto sucedió durante el cardenismo, Pero cuando la estrella política de Lázaro Cárdenas declina con su sexenio, también declina la combatividad. Ahora voy a explicar por qué razón esta organización opera ahora en contra de la democracia. Vamos a tomar el ejemplo del sindicato minero representado en esta pirámide. Todos conocemos las terribles condiciones en las que trabajan los mineros del carbón en Nueva Rosita, Coahuila. Ellos están en la base de la pirámide, mientras su líder vive como príncipe en Vancouver. ¿Cómo puede suceder esto? Los sindicatos están hechos de una red de relaciones, de cooperación, a veces de confianza, pero no de corresponsabilidad. Esto quiere decir que las cuotas de los sindicatos mineros permiten al líder vivir muy bien, pero en la base de la pirámide los obreros siguen en terribles, terribles condiciones. Ahora vamos a pensar en la central que los reúne, es decir, la CTM. La CTM está formada de cientos de sindicatos como el minero. Todos los recursos de la pirámide suben y benefician a quienes viven en la cúspide, en condiciones escandalosas, mientras que la base de la pirámide sigue siendo muy, muy pobre. Pero esta estructura no solo tiene este efecto económico de disparidad social, también se ha hecho de ella un uso político durante las elecciones. ¿Cómo sucede esto? Tenemos las centrales obreras, tenemos a los campesinos y tenemos a los sectores urbanos, todos ellos dirigidos desde el vértice de la pirámide. En época de elecciones, quienes dirigen la pirámide negocian con el voto corporativo porque pueden bajar órdenes en la pirámide. Así, si nosotros revisamos periódicos antiguos, vemos las fotos de los cierres de campaña de los presidentes de los 70 años del PRI. Sí, el Zócalo está lleno de personas, pero esas personas no están ahí por su voluntad, están ahí por dos cosas fundamentales, por promesas de mejorar sus condiciones de vida, solo promesas, o por amenazas de perder sus plazas, por ejemplo. Así que no hay participación política porque están ahí a la fuerza. El mayor daño que se ha hecho dentro del sistema político mexicano a la democracia es justamente la pérdida de libertad de todos estos agremiados. Mientras sus líderes viven muy bien y negocian con el voto corporativo, en la base de la pirámide los agremiados cada vez son más, más pobres y menos libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!